¡Buenos días! ¡No, que esquivar! ¡Toma el surculo! ¡Griper Rayo! ¡Mira! ¡Sacrificado! ¡Siguiente tiranita! ¡Va! ¡Nada! ¡Nada! ¡Me muero con el doy! ¿Cuándo es el máximo? ¿Aquí lo sabes? ¡Va! 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 ¡Nada! ¡Va! 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 ¡ ¿Cuántos veces? Tú cógelo y luego ya lo veas Crítica No jodas Sí, cabrón Ha entrado con crítica Y lo he grabado, ¿eh? Te lo puedo demostrar Me ha tocado Es un guapo, ¿eh? Mi mujer se va a morir de mí Hoy duermo en el sopa Me ha tocado Ya, me he quitado hasta la calculadora Me he quitado hasta la calculadora De nada Muy bien De nada Y ahora Me he quitado hasta la calculadora Me he quitado hasta la calculadora Me he quitado hasta la calculadora ¿Lo tienes? A la primera A la primera con crítica A la primera y tirando recto Me he quitado hasta la calculadora Me he quitado hasta la calculadora No, es como el mío Dice que es como el de acá No, es como el mío Dice que es como el de acá No, es como el de acá A las 중에 Es como el de acá ¿ whenever Manu se despeRos Me he quitado hasta la mentalidad ¿Vocalnd Gracias. Gracias.